Uy, qué linda está mi madre bella, siempre hermosa, después de un accidente que tuvo, se está recuperando, está su carita madre, está mejor, ¿no? ¿Ya? Saluda, pues. Saludos, un saludo a mis nietos, Andresito, Alvarito, un saludo a papito, los amo, mi nuera, mi hijo William, y en Coruña, a mi nietito que también amo con todo mi corazón, a Lucía, Braicito, Leonardo, Maribel, Cecilia, los echo de menos mucho a mi hijo, y le echo de menos también a mi vecina Celia, un saludo a Celia, le doy un abrazo con todo mi corazón, la quiero mucho, que Dios me la bendiga, la valencia Celia, le mando video, ok, venga, adiós, bendiciones para todo, adiós. Mira sus chandales, que un programa de esas son mías, esa roja, mira, mira estos Reebok, lentes Reebok, una locura mamá compró todo esto, polo, mira, lente polo, todos son de mujer, mira, ya la vengo a comprar como mamá, hoy la dedicamos a comprar eso, esas rojas, buenas son polo, mira esta de aquí, mira esta de San Polo, son polo, buenas gafas, esas son mías, esas son mías, esas son de Leo, y zapatos. Bueno, yo compro estas sandalias, que son Forever 21, Forever 21, mira que, que locura sandalia, muy buenas sandalias, mira, son buena marca, esa Forever 21, esa es marca buena en Nueva York, este busito que compro mamá, dice New York, no sé para quien le agradece, a quien le agradece, y ese chorrocito, bueno, es mío, ya está, todo, esta es muy buena, esta, te compro mamá, guau, mira, mi full sopa aquí con mamá, comiendo, cenando, cenando, verdad, claro, que tal la mitad de la sopa, está riquísima, esa es la mejor sopa que me sale, guau, está riquísima, y su refresco, tamarindo, tamarindo, tamarindo seco, a mí, si, se acuerda de tamarindo seco, claro, mire, que delicia, bueno, ya, para que más mamita, buen provecho, después de ir a hacer una compra a Nueva York, que Dios, bendiga esta mesa señala, bueno, vamos a comer, no le falte el pan de cada día a nadie, señor, amén, bueno,